No teníamos intención de entrar en este convento, al final decidimos hacerlo y fue todo un acierto. En la 10 se esperaba una gran sorpresa a encontrarnos con este pasadizo, con este subterráneo y era impresionante, teníamos que ir con mucho cuidado, las escaleras como se pueden ver eran muy inclinadas, casi vertical y había tramos, como se puede ver, se puede apreciar, en el vídeo, había tramos que no había, que no había barandas y teníamos que ir con la cautela de que un resbalón, un pequeño patinato, podíamos caer al vacío y teníamos que bajar con mucho cuidado. Sabéis que la profundidad es inmensa y muy guapo todo en general, no pudimos terminarlo, tenemos que volver y estamos en ello. ¡Gracias! 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 vamos para abajo, vale, estamos abajo, ostras, hay agua, mierda, mierda, no podemos seguir, por allí continúa, para allá, y esto es el muro, el muro de la fortaleza del convento, mierda, hay agua, para atrás, tendremos que volver otro día, para atrás, para arriba, para atrás, por allá, y esto es el muro de la fortaleza del convento, mierda, no hay agua, para allá. ¡Gracias! ¡Gracias! Las típicas ventanas que se utilizaban en la guerra para defender las fortalezas con la salida estrecha. ¡Gracias!